Las cosas que tenemos que hacer para llegar al faro Tengo que pasar todo por ahí Estamos un poco más cerca del faro Todo esto que está acá es una playa privada La realidad es que la playa es pública Pero está tomada por todos los hoteles Así que tenemos que dar toda esa vuelta de acá Por acá Pasar Pasar por ahí atrás que está todo lleno de rocas Y seguimos en camino al faro Estamos acá camino al faro Para llegar tenemos que preguntarles de seguridad Porque ahora sí es parte privada de un hotel Pero tenemos que pasar por todo eso Le preguntamos a los chicos de acá de la lancha Nos dejaron pasar sin problema Y bastante nos dice a llegar al faro No es sencillo El camino es bastante peligroso Pero bueno, estamos ahí Un proceso A ver si ahora cuando llegamos les mostramos A ver si ahora como pueden ver La herramienta madera Buenas tardes Sí, dígame ¿Cómo están? ¿Queremos ir al faro? ¿Al faro? Sí ¿Vos que ya sabe el camino? No, la misma es que lo hacemos Bueno, le voy a decir por dónde Venga, sí 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 Sí, pues sabemos que esta parte es privada ¿Van a salir? ¿Ya se van a comer? Sí Bueno, están avisando de ahí por radio Todo Toda esta parte privada del hotel Pero si preguntan pueden pasar Si preguntan pueden pasar Tienen que hablar con la seguridad Pero la verdad que es súper amable Como pudieron ver Así que nada, vamos a camino al faro Mirá Estamos cada vez más cerca del faro Tenemos que pasar esta parte acá Le recordamos que para... ¿De dónde empezamos nosotros? Por allá Por acá Pasamos estos dos hoteles Vimos todos guardiando por acá Toda la costa Toda la costa, toda la costa Estamos en la propiedad privada del hotel Se puede estar hasta las 7 de la tarde Si no nos saca la policía Como dijo antes el guardia El camino como le decimos No es muy amigable para Para personas mayores Por ejemplo para niños Porque Tienen que pasar por algunos lugares Bastante complicados Y difíciles Pero miren la cantidad de peces que hay Y ahora Vamos camino al faro Y se puede ver la punta Eh, eh, está acá Esa Llegamos al faro Y nos cargamos a las piedras Ahí está el famoso faro Ahí está el famoso faro Ahora todos los peces que se ven, boludo Bueno, finalmente pudimos llegar Famoso faro de... ¿Cómo se llama? Punta Cancún Famoso faro de Punta Cancún Famoso faro de Punta Cancún Finalmente llegamos Era un recorrido complicado, eh No es fácil No es fácil Si tenés nenes o... Si tenés más de... 45 años Estás complicado Esto es parte del faro Ah, parte del faro Y es verdad que nosotros venimos de allá, hola ¿De allá? Si Todo por acá Casi de aquella punta Casi de aquella punta Todo esto para llegar acá al faro Es bastante Si, de hecho mirá Ahí está entrando el ultramar El ultramar Del puerto Es verdad, es verdad La vista es increíble, eh La vista que hay es... increíble Pero... El faro estaba bastante en mal estado Estaba completamente abandonado Se nota Pero... La verdad que es súper amable La seguridad Lo hizo pasar Ya sabe que varios van a hacer esto Porque no... Se trata que no es la primera vez Que se lo preguntan Así que... Nada Acá pueden ver Está muchísimo faro Estamos tratando de no caer más en las rocas Algunos dirían que el faro del fin del mundo de Ushuaia es más lindo Pero... Déjenlo en los comentarios En el faro se puede ver todo esto que está acá Que es sin las mujeres Miren la vista que tiene panográmica La realidad es que... No tiene palabras Valió la pena Todo el pasto marino que se ve ahí Las diferencias de colores del agua Así que... Sí El color turquesa Esa turquesa no tienen... Impagable Así que bueno, eso Llegamos al faro Esperemos que les haya gustado Ya saben como pasar Ya saben cual es el camino Desde Playa Caracol Se puede acceder Tienen que pasar por una propiedad privada Preguntando a mi guardia La verdad que súper amable Ya saben que varias gente lo hace Así que lo va a dejar pasar No pueden quedarse más hasta las 7 Porque si no ahí sí Lo viene a sacar la publicidad del hotel Y... Nada Esperemos que les haya gustado Nos vemos la próxima